ay que miedo ay que miedito las dos pobrecitas ahí que? que tantas moscas en el ojo ay, ven hombre, ven ven tontita tontita ya ve tu venga, no seas tonta, ven pero pasa nada eh? y tu? que miras, ven ay que miedo que miedo a ver si quiero vamos a caer